Bueno, Pablo, protagonista de una película de un año muy movidito, Atrapado al ladrón, ahora viene esto, y el cine cada vez te pide más, y acá tenés un protagónico muy particular, ¿qué te exige a este personaje? Esfuerzo físico, lo más complicado, ya que llegando a los 50, te digo que el cuerpo no está como en otras películas que entregaba el cuerpo de otra forma, y las consecuencias no eran tan duras, porque la selva, filmar en la selva casi todos los días, es un territorio muy hostil, no más allá del bello, por donde lo mires, así que las consecuencias físicas eran importantes. Después la necesidad de poder encarnar un nativo, un misionero nativo, hijo de padre paraguayo, y de poder entrar un poco en esa lógica y en ese mundo, y todo, de alguna manera, no solamente Ismael Guzmán, que es el personaje de Encarno John, sino todo lo que está alrededor, se zambulleron en este juego de transformarse por un rato en lugareños. Y creo que tanto eso, como lo compacto de la historia, lo simple y lo compacto de la historia, la maravilla de la selva, la cantidad de actores del lugar, está con nosotros también Cristian Salguero, que es un actor fantástico, misionero, que ya lo he visto en La Patota y en otras películas más. Y también, bueno, el que hace desde el sordo, el pequeñito, es un chiquito que da sus primeros pasos y hace un trabajo excelente. Y también hay como una fusión entre actores que vinimos de Buenos Aires y actores y actrices del lugar. Y me parece que logra un nivel de naturalidad el relato, una sensación de verdaderamente estar ahí, que le abona muchísimo a la película. Es cierto. Le abona mucho a la película porque uno logra, de alguna manera, meterse en lo que es el cuento, en este cuento simple, pero terrible, de esta historia de entre dos hombres que se odian. Claro, pero es como que hay un correlato entre la violencia de los cazadores furtivos, de los lugareños que quieren atrapar animales y que no les importa que estén en extinción, con la violencia que se desata en las relaciones también. Sí, casi que la lucha ecológica, por decirlo de alguna manera, es un pretexto y es la tecla con la que se enciende el drama. Y el drama viene mucho más allá. El polaco, el personaje que encarna Alberto Amán, es su padre y sus antepasados, de alguna manera, provenientes de Europa. Eran un poco de esas familias influyentes que existen hoy día. Que hacían lo que querían. Sí, bueno, de alguna forma, los pueblos han crecido alrededor de sus fincas. Y de sus fincas han logrado y logran un estatus superior a lo que es el resto de la sociedad, de los lugareños. Y bueno, Ismael Guzmán es un descendiente de padre paraguayo, empleado del papá. Que la sufrió. Lo dije en un momento de la película. Y hay un resentimiento muy grande detrás de clase. Pero también hay un elemento, hay alguien que está en el medio de este enfrentamiento, que es el personaje de Sara, que encarna Mora Recalde, que hoy es mujer de esposa de Ismael Guzmán. Se advierte una pareja feliz en busca de su primer hijo. Sí, es todo muy lindo hasta que la violencia los invade. Y la violencia los invade, porque Sara fue novia del polaco hace muchos años atrás y el polaco no lo superó. No. Ahora, tu personaje es un personaje, diría, hasta casi ingenuo, que cree realmente en la labor de él como cuidador, como guardaparque, que es de toda la naturaleza. Pero por otro lado, también cuando la pasión arrastra, arrastra. Sí, maneja principios, ¿no? Principios rigios, estrictos, con respecto a lo que es su oficio, lo que es la defensa del medio ambiente y lo que es su lugar como guardaparque. Pero esconde dentro de su corazón un resentimiento muy enfermo y muy peligroso. Porque más allá de ese deseo de hacer respetar la ley, comienza a crecer un fuego de forma consistente que tiene que ver más con el odio que guarda en su corazón y casi que la lucha por la ecología termina siendo una excusa para poder empuñar un arma. La tremenda la peli. Bueno, la peli todavía falta para que se estrene, pero bueno, ya todas estas notas van a despertar una expectativa muy especial. Pero bueno, también hay escenas amorosas y hubo como una especie de polémica graciosa o no que inauguró Nicolás Cabrera diciendo que él busca dobles, vos necesitaste dobles. Yo no sé dónde, no me lo quisieron poner. Nicolás porque tuvo más suerte y lo puso en el contrato. De salvo no me dio chance. No me dio chance ni siquiera. No, 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 digamos que esas nalgas son bien. Bueno, ya a esta altura, Catalina, ya son fácilmente reconocibles. Ya creo que no las podría maquillar o no las podría hacer pasar por otras. Así que no, no, no. En este caso yo. Las escenas de riesgo las hice yo. También. Sí, sí, sí. ¿A qué te apuñarás? No, la escena de riesgo, digo, son de riesgo también. Riego para mi cabeza, para que mi mujer me mata. No, Nancy, pobreza. Se banca. Se la tiene que banca. ¿La va a ver la película? Sí, está conmigo. Está con vos. Ya la advertí. ¿Y qué haces? ¿Qué hace ella? Yo ya le dije. ¿Pero ella qué hace? ¿Qué suele hacer cuando vos estás al lado? Ella dice que no, que me va a mirar, pero al final después la mira porque después con eso me critica y claro, me genera de alguna forma deudas dentro de la pareja que yo voy a pagar, por supuesto, religiosamente en algún momento. Bueno, y ahora tenés que decir a cámara por qué la gente ya se tiene que acordar de esta película y por qué la tiene que ver. Bueno, dentro de muy poquito tiempo, unos meses, va a aparecer en las carteleras El silencio del cazador. Es una historia simple, intensa. Es un thriller que comienza pasible, que con el marco de la belleza de la selva misionera se intuye que puede ser un camino más feliz del que termina siendo. Son de esas películas que te atornillan a la butaca y que no te defraudan.